Soy ya en confianza con la psicóloga Daili Pantoja Álvarez. Daili siempre está con nosotros los jueves y nos trae un tema hoy bastante interesante. Daili, bienvenida. Puede quitarse el naso buco. Vamos a hablar entonces del autismo inducido. Hemos escuchado muchas veces hablar del autismo y sabemos que los niños autistas pues tienen algunas limitaciones con respecto a los demás niños, pero hay que saber primero que es el autismo. Bienvenida. Gracias, Alain. Un saludo a ti y a todos los televidentes. Pues sí, el autismo es un... o sea, los trastornos del espectro autista, como también se le conocen, están en estudio todavía, o sea, son muchos los estudios que se han hecho acerca de cuáles son las causas que lo provocan. Se habla de causas multifactoriales, o sea, pueden ser genéticas o ambientales y muchas veces no sabemos en sí qué lo puede ocasionar, pero lo que sí sabemos es que es un trastorno generalizado del desarrollo, o sea, va a afectar todas las esferas de la vida del niño, desde la esfera de... desde el aprendizaje hasta las relaciones interpersonales. ¿Qué pasa? Lo que nos preocupa y lo que nos trae hoy el tema al programa es que a pesar de que existe un gran número de niños diagnosticados con autismo desde edades muy tempranas, se han detectado en consultas de atención temprana en los centros principalmente de salud, de atención primaria como los policlínicos, y es que puede haber una cierta cantidad de niños con un desarrollo hasta una edad normal y que empiezan a encontrar sus padres o sus familiares que están teniendo un retroceso en su desarrollo psicomotor, o sea, que facultades que ya habían adquirido se han quedado limitadas y entonces se está estudiando el posible autismo inducido en estos niños. ¿Qué pasa? Como yo te decía, es un trastorno generalizado del desarrollo. Hay que ser muy observador desde casa con nuestros niños. Por ejemplo, los niños todos vamos preguntando al pediatra qué es lo que normalmente van adquiriendo, cómo es el habla, el lenguaje, la forma normal de comenzar a sostener la cabeza, sentarse, caminar, desde edades muy tempranas. Esto siempre lo observamos y entonces hay que ser muy observador cuando, por ejemplo, ya al año, año y medio, vemos cómo algunos pueden retroceder o no seguir desarrollándose y ahí pues entonces comenzar a buscar atención, a buscar ayuda de un pediatra, de un especialista que nos pueda decir si el niño está en su desarrollo normal o puede estar teniendo algún retroceso. ¿Cuáles serían estos síntomas más evidentes, Daylin, desde el punto de vista del pequeño que ya quizás tiene año y medio, dos años? ¿Cuáles son los más visibles? Si es el tema de que no desarrolla el lenguaje, si no camina bien, ¿cómo se determinaría esto por parte de la familia? Sí, los niños con trastornos del espectro autista tienen como principales síntomas y signos, por ejemplo, el habla, puede ser que no sea un habla con todos sus matices, o sea, puede ser en la forma, no es solamente la adquisición del lenguaje, sino la forma en que se da este lenguaje. Puede ser, por ejemplo, que los niños tengan movimientos estereotipados o, por ejemplo, cojan o se adquieran obsesión con algunos movimientos y seguir rutinas irracionales. A veces, por ejemplo, una rutina que los padres vemos como algo que no es totalmente racional o explicable y el niño lo sigue. Por ejemplo, también está el balanceo. Cuando, por ejemplo, están en un lugar y no hay un balance o algo para que ellos se muevan y el niño empieza a balancearse o tiene esto como rutina, también se obsesionan con organizar objetos en forma lineal. Y está sobre todo lo que más llama la atención, que es las relaciones interpersonales o el poco contacto que pueden hacer visualmente y también afectivamente. El niño con un trastorno del espectro autista, por lo general, no quieren el contacto físico, no lo desean o pueden producir un sonido, por ejemplo, como que se asustan cuando alguien nos trata de abrazar o besar. Son algunas de las cosas. Y como yo te decía, si hay alguna duda, siempre buscar ayuda especializada. ¿Qué es lo que nos llama la atención y lo que se trata del autismo inducido? Bueno, sabemos que hoy en día las madres trabajadoras que tienen también funciones en la casa y en el afán este de querer hacer todo lo que queremos y tenemos que hacer en un día, pues no tenemos a veces el tiempo suficiente para dedicarlo a nuestros niños, a ponerlos a hacer actividades, a que interactúen, a que jueguen con cosas que les desarrolle el aprendizaje o el pensamiento. Y entonces los dejamos mucho tiempo, por ejemplo, frente a las pantallas, al televisor, les damos teléfonos móviles por tiempo indefinido, las computadoras. Todo esto en una medida, por ejemplo, en un tiempo prudente, no hace daño o no es riesgoso. Pero, por ejemplo, cuando es mucho tiempo, cuando no es adecuado a la edad, cuando, por ejemplo, dejamos de hacer cualquier cosa con ellos, como jugar, hacerles un cuento, por sencillamente tenerlos ahí tranquilos frente a esta pantalla o este televisor. Y entonces ahí el niño va careciendo de lo que es la interacción esta con el medio, la interacción con otros niños, con adultos también. El lenguaje, por supuesto, va a adquirir más las mímicas, los gestos y no el lenguaje propiamente dicho, porque, bueno, es lo que está constantemente en su haber del día a día de todo lo que hace. Entonces, ¿cómo sería el manejo daily? Es decir, ya sabemos que el niño ha ido hasta, quizás, hasta los dos, tres años, ha ido evolucionando de la manera normal. Si lo comparamos con un pequeño de la misma edad, quizás un vecino, un familiar, pero ya empezamos a notar entonces una involución o un detenimiento de este desarrollo y nos damos cuenta de que quizás somos los culpables. ¿Cómo el padre puede darse cuenta de que el niño no era así? Es decir, no es así porque no nació así, porque hasta ahorita, como quien dice, estaba todo normal. Y algún elemento externo, dígase, puede ser quizás no solamente las pantallas, puede ser algún trastorno del medio familiar, algún conflicto. Sí, puede ser. Como te decía, puede haber causas genéticas, ambientales en el caso. Y te decía también que ocurre que hay niños que ya vienen con autismo, o sea, desde muy pequeñitos. Ya sabemos que en su desarrollo hay algún problema. Pero bueno, cuando, como te decía, ya tienen un desarrollo normal y empiezan a tener retroceso, lo ideal es rápidamente asistir a una consulta con un pediatra o con un especialista que nos indique si hay o no alguna alteración. Bueno, muchísimas gracias, Daili. Así que esperamos que los padres con niños pequeños no le den tanto tiempo a estos dispositivos que pueden, por un lado, entretenerlos, pero también pueden retrasar su desarrollo cognitivo. Así que le esperamos en confianza la próxima semana, como siempre, acá en Frecuencia 12, que sigue después de la pausa con un tema bastante sensible y es el cuidado paliativo al paciente oncológico.